¡Muy buenas noches tengan todos ustedes! Hoy vamos a hacer este programa de Noches de Cultura desde las instalaciones del Centro Regional de la UNED en Punta Arenas y precisamente las vamos a hacer desde estas instalaciones porque hoy queremos conversar con la señora directora de este centro que es doña Cindy Scafidi Ampie. Vamos a conversar con ella, vamos a hablar de la UNED, vamos a hablar de las condiciones que le presenta y que le ofrece a los estudiantes este centro que es totalmente nuevo, que es un gran centro para nuestra provincia, para nuestra ciudad de Punta Arenas. Muchas gracias doña Cindy por aceptar la invitación y por recibirnos en este centro universitario. Muy buenas noches, muchísimas gracias, es un honor realmente poder recibirlos a ustedes con tan importante programa. Nosotros como universidad siempre estamos anuentes a recibir a todos para el beneficio y desarrollo de esta provincia y que más que por el área de educación y cultural. Bienvenidos sean siempre. Muchas gracias doña Cindy. Doña Cindy, me he encontrado por ahí alguna información suya. No me gustaría contarla a mí porque no me corresponde, pero sí a partir de esta información que yo he encontrado quisiera comenzar este programa hablando de Cindy Scafidi. Que según la información que he tenido, pues a lo largo de su vida, tuvo problemas, situaciones conflictivas, sin embargo ha logrado sobreponerse y ha sido una profesional muy exitosa y hoy por hoy la directora de este centro universitario aquí en la ciudad de Punta Arenas. ¿Qué le parece doña Cindy si hablamos primeramente de usted antes de hablar de la Universidad Estatal a distancia? Con mucho gusto, con mucho gusto. Si alguna información que yo pueda compartir puede iluminar a muchas jóvenes, mujeres y hombres que están enfrentando situaciones difíciles, pues sí se puede salir, sí se puede avanzar, sí se puede lograr cosas con mucho gusto. Claro que sí. Doña Cindy, hablemos primeramente del lugar donde usted nació. Bueno, es importante empezar por decir que mi mamá, Marlenia Empiechacón, ella es de Punta Arenas Centro, se crió exactamente en aquí, en lo que le llaman Bar Mariscos del Cocal. Ahí se crió la familia. O sea, muy cerca de donde ella es la UNED. Exactamente, aquí a menos de un kilómetro, donde está detrás exactamente del gimnasio Privilege. Ahí se crió ella. Pero mi mamá sufrió la pérdida de mi abuelita cuando tenía 14 años. Es muy joven. Muy jovencita, sí. Y entonces a ella la enviaron a Pérez Celedón porque ya estaba muy jovencita. Mi abuelita se volvió a casar con una señora que tenía muchos hijos varones, grandes. Entonces, mis tías, mis tías, abuelas valoraron que estaba en riesgo ahí, expuesta. Y la mandaron a Pérez Celedón a cuidar a una tía. Y ella terminó de crecer y allá nací. Nací yo en Pérez Celedón. En Pérez Celedón. De hecho, todos los escafidis somos de Pérez Celedón. Aunque mi mamá solo me tuvo a mí. Ajá. Y bueno, ya entonces hablamos de su mamá, nacida en Punta Arenas, creció en el Cocal de Punta Arenas, pero ya en plena adolescencia es trasladada a Pérez Celedón. ¿Y su papá? Bueno, mi papá es de origen italiano, siciliano exactamente. Ellos son de los que emigraron en los años 40 a Argentina. Todos mis abuelitos y mis tíos y mi papá emigraron a Argentina. Perdón, a Argentina. A Argentina. Ajá. Emigraron de Italia a Argentina. De Italia a Argentina. La famosísima migración de italianos. Sí. ¿Verdad? Que se dio desde el siglo XIX. Así es. Hasta Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Y mi papá también terminó de crecer y ya siendo un joven se trasladó a Estados Unidos. Ajá. Y de Estados Unidos llegó a Pérez Celedón. A Pérez Celedón. Y ahí vivió toda su vida hasta que falleció. Ajá. Y ahí fue donde conoció a su mamá. Ajá. En Pérez Celedón. A él solo Italia le decían en el puro centro. Fue comerciante en el centro de la ciudad de Pérez Celedón. Y ahí hizo muchos hijos porque somos muchos. Ah, sí. Pero no con su mamá. No con mi mamá. A mi mamá solo yo. Solo usted. Pero, doña Cindy, según lo que he podido indagar, usted nace, pero no lleva el apellido Scafidi. Este, inclusive, creo, según la información, no sé, usted me corregirá, que no conoció a su papá de primer momento. Es muy posterior a esto. Sí, este, sí. Yo crecí y mi mamá se volvió a casar. Mi papá estaba casado ya. Y, bueno, es importante decir que mi papá tiene, tuvo 21 hijos. ¿21 hijos? Todos los Scafidi de este país, me dijo él que somos hijos de él, es el único que está registrado en Costa Rica como Scafidi. Y, sí, tuvo 21 y yo soy como la quinta, sexta. Ajá. Y me imagino, porque yo no me crié mucho tiempo con mi mamá tampoco, entonces me imagino que no había futuro para mi mamá ahí, con un señor, pues, que era bastante inquieto. Y mi mamá se volvió a casa, a tener una relación con un señor, Rafael Ángel Segura Arguedas, que trabajó en el INCOP y con él tuvo cuatro hijos, que tengo cuatro hermanos por parte de mamá. Pero, este, se fue a vivir a qué, pues, y por ser hija, la hija mayor, por ser mujer y por situaciones especiales, ya yo no podía estar ahí. Entonces, me trajo a Punta Arenas como de cuatro años. ¿Su mamá? Me vino a Jara, a Punta Arenas, y aquí empecé a tener esa vida andariega que di con un amigo. Este, eh, y la dejó aquí, ¿con quién? Con una hermana de ella, en un momento dado, después viví con Apalillo, a ellas, viví muy cerca con ellos de una familia de los Aguilar, a ellas y doña Lidiet. Después fui a, vino mi mamá, pues, a Punta Arenas, como a los cuatro o cinco años después, con todos mis hermanos. Este, pero la situación mía era la misma. Viví en la casa de Casiano, viví en el barrio del Carmen, y después un tío que, en paz descanse, Chacón, le decían Chacón, Luis Chacón, me llevó al hogar cristiano. ¿Usted estuvo en el hogar cristiano? Sí, gracias a Dios. ¿Cuando ya estaba aquí en el Roble, o cuando estaba? Ya estaba en el Roble ya, en el del Roble, sí, ahí estuve ocho años. Sí, es que originalmente estuvo en el centro de Punta Arenas, donde hoy están los tribunales. Sí, no, no, yo ya en el donde está el Roble ahorita, y realmente fue una gran bendición, este, porque, ya, ya ahí crecí segura, aprendiendo, estudiando, y formándome en todo, en todo, integralmente. Claro. También tengo información, doña Cindy, de que usted estuvo en la casa de una familia Ortega. Ah, sí, 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 sí. Cuéntenos esa parte. Sí, sí, bueno. Este, porque era un señor muy famoso, un señor muy famoso aquí en Punta Arenas, ¿verdad? Sí, y... Don Hernán Ortega. Don Hernán Ortega, sí, sí, sí. Sí, y, bueno, su esposa. Bueno, después de que salí Lola Cristiano, a los 16 años, fui a buscar a mi mamá, que ya estaba en Punta Arenas. Había regresado. Sí, vivía en Juanito Mora, y eran tiempos difíciles ahí en Juanito Mora, pero no pude vivir mucho tiempo también, por situaciones con mi padrastro, y volví a salir, y llegué a una casa del gerente de Sardimaria en aquel momento, don Manuel Fernández, y también era un asunto laboral muy fuerte, entonces ya no me dejaban estudiar, y tuve que ir, y llegué a un momento dado de andar en varios lugares, este, que me quedé así, como quien dice, no tengo dónde ir, y la hija de él, Freycia Ortega, era compañera mía de colegio, y ella me ofreció su hogar, me llevó a su casa, y ahí me quedé, y ahí terminé cuarto y quinto año de colegio, y ellos me adoptaron como hija hasta la fecha, la mamá, y ellas somos como hermanos, y la mamá de ella, pero es así fue, que es que llegó un momento que no tenía dónde estar, y me fui con ellos, y fue una gran bendición también. Claro, sí. También sé que sus compañeros de colegio la conocían por otro nombre. Así, esa es otra historia. Esa es otra historia, hablemos de esa historia. Qué bueno, que yo me di cuenta hasta que cumplí 18 años, desde que nací, me dio su razón, siempre me llamé Madeleine Ampie Chacón, se escribe María Madeleine, y resulta que cuando iba a sacar la cédula para hacer examen de bachillerato, ya no aparecía, ustedes saben, esos tiempos que había que ir a San José, y ahí ni conocía a San José, me fui con los pasajes, fui a hacer fila, y pasé todo el día ahí, esperando que me atendieran, que me encontraran, porque no me encontraban, y me decían cosas feas, de que yo no estaba registrada, que yo no existía, que, bueno, hasta en el sótano, en el sótano de ese registro me metieron para que ayudara a buscar y que esperara, y al final del día me dijeron que no, que es que yo no me llamaba Madeleine, que me llamaba Cindy Joana Scafid de Ampie, y este... Pero entonces, ¿su papá la había reconocido? No, 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 a eso le iba, perdón, iba a hacer esa aclaración, no, me llamaba Cindy Joana. Cindy Joana Ampie Chacón. Ampie Chacón. Sí, después, este, ya, entonces ya, resolvieron eso, ya me traje la cédula y ya decía esas cosas. Y después, con el pasar de los años, sí me había dicho mi mamá, este, que mi papá era... Bueno, yo no sabía que mi padrastro no era mi papá, hasta que él en sus años, él me lo dijo. Él me lo dijo, pero igual no sabía nada de mi papá yo, pero después, este, mi mamá sí me dijo, que, sí, que mi papá era un italiano, bueno, mi padrastro me dijo que no era mi papá y que mi papá era un italiano. Y ya, ahí quedó porque no tenía cómo conocerlo ni buscarlo. Pero después él me encontró, él fue el que me encontró. ¿Y cómo la encontró? Vieras qué cosas, que había un señor que vendía mariscos en Pérez Celedón y consiguió que era el esposo de una compañera mía de trabajo en la municipalidad. Y entonces él le dijo que sí, que claro que sí, yo la conozco, dice, porque él sí me buscaba por Madelín, sabía que con las dos opciones, Madelín. Y así fue. Entonces llegó mi compañera y me dice, Madelín, dice, ahí la llama un señor por teléfono, dice que es su papá y tiene una voz rara, dice. Entonces era porque era italiano, siempre mantuvo el acento. Y de verdad ya mucha emoción de encontrarlo y todo. Incluso fuimos de acuerdo, lo fui a conocer a Pérez Celedón y duramos como 10 años en contacto. Y él desde el principio, principio, me dice, yo la tengo que reconocer a usted, me dice, yo siempre la quise estar cerca de usted, pero el esposo de su mamá nunca lo permitió. Y mi mamá tenía una vida muy sumisa de esos tiempos difíciles de las mujeres que nunca pudo superar y entonces nunca hubo una oportunidad para mí, digamos, de acercarme a él o él a mí. Y él siempre me buscó, pero muchosamente llegó la oportunidad y tuve que consultar con abogados y aceptar ese cambio de apellido y todo, porque ya eran muchas cosas. Claro, ¿él está vivo aún? No, ya falleció. Ya falleció. Ya falleció. Y ya, ya di el paso de aceptar y aquí estoy. Y entonces, ¿cómo se siente Cindy Scafidi, que también tiene la nacionalidad italiana? Sí, gracias a él. Él insistió mucho en darme ese, dejarme ese regalo, por decirlo así, porque me ha funcionado bastante para pasear. Pero, este, me le agradezco mucho que él siempre me tuvo pendiente, no fue que realmente él me abandonó por voluntad de él. Fue una decisión de mi mamá de irse de Pérez Celedón, porque fui a dar a Quepos con la nueva relación y separarme totalmente de él. Nunca tuve la oportunidad de cuestionarle a mi mamá eso, ni preguntárselo, pero bueno, entendí que era por eso, porque mi parazo no lo permitía. Y ya, ¿no? El tiempo me dio la oportunidad de que él me encontrara y tener una relación bastante cercana con él hasta sus últimos días. Y ya, conocer a mis hermanos, que también se preocupó por enseñármelos. ¿A los 21? Me faltan muy pocos, pero solo una, porque una está en Estados Unidos, que se llama Olga, que no conozco, pero los demás sí los conozco. Y lamentablemente los terminé de conocer el día que falleció. Ah, aquí llegaron todos. Sí, sí, sí. Pues sí, y bueno, siciliano. Sí. ¿Y usted ya fue a Sicilia? Ya he ido a Italia dos veces, pero no he tenido la oportunidad de decirle a esta última vez que fui el año pasado, el familiar que estaba por allá, que son unas primas de él, porque ya mis tíos viven en Argentina, y los primos, y se enfermó a última hora, entonces ya no me pude ir a recoger, y se complicó todo. Y no la pude ver, pero espero en Dios que me dé la oportunidad de ir. Claro que sí, a la famosísima isla de Sicilia, ¿verdad? Una de las maravillas del Mediterráneo. Sí. Este, pues, fíjense qué interesante está la historia de doña Cindy. Y vamos a ir a un corte comercial, y al regreso vamos a estar hablando de que a pesar de esa vida, de esa primera infancia, de esa adolescencia, tan convulsa, pues, logró escalar y escalar y escalar hasta estar donde está hoy. Una gran profesional. Ya regresamos con Noche de Cultura. Invitarles para este y todos los miércoles, al ser las 9 de la noche, Conversarte, El Arte de Conversar, en redes sociales de Radio Puerto TV, en Facebook, y en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV. Este miércoles tendremos como invitado especial al doctor Eduardo López. Los esperamos. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos transmitiendo desde la Universidad Estatal a Distancia, su sede en el Cocal de Punta Arenas. Estamos con la señora directora de este centro, doña Cindy Scafidi Ampie. Doña Cindy, ya hemos hablado de toda la situación problemática, difícil, que usted tuvo en su infancia, en su adolescencia. Hablemos del estudio. ¿Con una situación así usted estuvo en una sola escuela o estuvo en varias? Bueno, estuve en muchas escuelas. De hecho, estuve en la primera, en la escuela Orlis. Bueno, no, yo estuve en el Chalía Palacios, yo estuve en el Chalía Palacios, que era como una guardería. Una guardería, sí, claro. No recuerdo que, no fue, yo no tuve el kinder, pero sí fui a la Chalía Palacios un año. Después de ahí fui a la escuela Orlis, que me llevaron a vivir a, no, a la escuela, la de Cortánez Cacachaca. Ah, a la escuela, sí. Orlis, es que sí. Orlis, Orlis. Sí, porque ahí fui a vivir al 20, a las Carboneras, con un tío. Ajá. Viví en unas casitas muy cerca de las Carboneras del 20 de noviembre, entonces me mandaron a esa escuela. Después me mandaron, me venía a vivir a, me trajeron a vivir a Punta Arenas, a Barrio del Carmen. Estuve en la escuela de Barrio del Carmen, cuando doña Yolandita Bosques era la directora. Era la directora, sí. Yo la recuerdo muy bien. Y don Efren era el profesor de música. El de música, claro. Y la profesora Domingo, Chuminga Domingo. Ah, Victoria. Victoria, ella fue mi profesora física. Doña Toya. Sí. Y doña Vilma, la profesora, la niña mía era doña Vilma, de primer grado, de segundo grado de la escuela de Barrio del Carmen. Me recuerdo como así, con mucha precisión. Después, por cosas de la vida, me dijeron a vivir aquí al Cocal. Estuve en la escuela Moricañas, con la niña, ay, se me olvidó el nombre, una que tiene un problema en una pierna. Este, la niña, en el Cocal. Estuve en la escuela Moricañas. Después, ella entró en el hogar cristiano. Y entonces, ella estuvo en la escuela El Roble. Cuarto, quinto y sexto, con la niña Marta Morales, que todavía la veo y me recuerda. Y yo la recuerdo también con mucho cariño y agradecimiento. Después, continué en el hogar cristiano, me mandaron al Martí. Ahí estuve, primero y segundo año, colegio. Estuve en tercero, en el colegio Chácara, porque ya salí del hogar cristiano a buscar a mi mamá, pero no me funcionó. Entonces, tuve que volver a buscar dónde vivir. Y entonces, vivía al frente del colegio Chácara, en la casa del gerente de Sardimar, una que se llama Torre Baja. Ahí vivía, ahí trabajaba, y ahí iba al colegio Chácara. Y después tuve que, me quedé así como no tenía dónde ir. Me llevaron a San José, una tía política, apostiza, que siempre me quería mucho. Pero no era nada mío, pero sí me quería mucho. Entonces, me llevó a San José, me compró todo el uniforme para el colegio y todo. Después me devolví por situaciones personales. Y fue cuando ya llegué a la casa de Fresi. Y volví al Martí, al colegio Martí. Volví a, y ahí terminé mi quinto año de colegio. Entonces, se graduó en el colegio Martín. En el liceo José Martín. Sí. En el diurno. En el diurno. Siempre tuve la bendición de que siempre tuve que trabajar. Pero tuve la bendición de que nunca tuve que ir al nocturno. Y yo trabajaba de día y me dejaban ir al colegio de día también. Bueno, y la universidad. Porque usted sale del colegio, pero no ingresa a la universidad. Este, curiosamente, yo salí del colegio y en aquel tiempo solo existía, según yo, la UCR y la Latina. Entonces, la Latina no podía ir porque era muy cara. Y la UCR tenía que trabajar de día, entonces no podía ir a clases de día. Y dejé de estudiar del 91 al segundo semestre del 94. Porque sentía que no tenía opciones para estudiar. Pero por medio de una amiga, compañera al colegio, descubrí la UNED. Yo la encontré estudiando y le pregunté cómo estaba estudiando y me explicó. Y faltaba una semana para que iniciara el segundo semestre del AUNED en el 94. Conseguí la plata y me matriculé. Y me matriculé a una universidad hasta la distancia. Pasaba todos los días por la escuela moricaña donde estaba y no sabía que existía. ¿Ve qué curioso? Y desde el 94 no paré de estudiar en la UNED hasta hace poco. ¿Y el resto de sus hermanos siguieron sus pasos o se vieron afectados por toda esa situación? No, ellos sí tuvieron como una relación familiar mejor, digo yo. Más estable. Más estable porque siempre estuvieron con mi mamá y con su papá. Lo que pasa es que mi mamá sí murió muy joven. Mi mamá murió a los 36 años. Entonces estaban pequeños. Yo tenía apenas ascaso 18 años y aunque no vivía con ellos, pero mis hermanos eran menores. Y el papá de ellos, estuvo un tiempo con ellos porque también se murió de un accidente. Pero el papá de ellos se había quedado, se había volvido a casar con una señora especialista, espectacular, que ahorita es la abuelita de toda la familia ahí. Pero sí, también la vieron un poco difícil. Pero a pesar de eso, ellos sí no mostraron nunca interés por estudiar. Solo sacaron como su sexto año de colegio, de escuela. Y hasta ahora, unos 3, 4 años para acá, lo logré convencer que estudiaran conmigo aquí en el CONED, que tenemos un colegio aquí, y ya gradué a 3. Ya se graduaron 3. Ya adultos. Adultos, así ya, ya mayores de 30 años, 40 años. Sí. Pero dichosamente ya lo hicieron también. Bueno, y me cuenta que usted estudió en la UNED, aunque antes de llegar no la conocía. No sabía de su existencia. Para muchas personas, la UNED es complicada porque es a distancia. Y entonces, muchas personas les resulta un poco difícil entender eso de a distancia. ¿Cómo es estudiar en la UNED? Usted que lo hizo y que, bueno, hizo toda su carrera en esta universidad. ¿Cómo es estudiar en la UNED? Bueno, yo para mí, o sea, yo no puedo hablar, pero no puedo hablar porque yo amo la UNED, es la institución que me dio la oportunidad realmente de estudiar. Y pienso que para mí y para muchas personas es la universidad que se ajusta a nuestras necesidades, porque yo siempre, desde niña y adolescente y adulta, tuve que trabajar. Siempre he tenido que trabajar. Entonces, fue la universidad que se ajusta a esa, es simplemente organizarse para poder estudiar, porque también es importante decir, yo tengo un hijo muy joven, a los 19 años. Entonces, se me complicó, se me elevó a la potencia. A la enésima potencia. A la enésima potencia, sí, estabilizarme, atender un hijo, estudiar y trabajar, pero dichosamente Dios nunca me faltó. Y siempre me iluminó para que anduviera como en el camino, el mejor camino. Y el mejor camino es estudiar y trabajar, ¿verdad? Porque te va abriendo puertas. Eso hace que uno, yo estuve en zona franca, estuve en un supermercado, estuve en tienda, fui empleada doméstica, pero el hecho de que uno estudia un primer matrimonio bastante difícil, difícil, y entonces yo, la única manera, y mi timón era estudiar, porque yo sentía que el estudio me iba a sacar de eso, y así fue. O sea, ya después cuando llegué a la municipalidad, pues ya se bajó un poco esa tensión tan terrible de trabajos tan extenuantes que tenía, mi hijo que lo cuidaban casi 12 horas diarias, y un montón de cosas, y era cuando más estudiaba, pero era porque yo tenía la fe en el estudio. Y llegó, llegó la luz, que fue cuando empecé a llegar a la municipalidad. Pero, ¿cómo es este sistema de tutorías que tiene la UNEDA? Bueno, en el caso mío, hasta inclusive, no era ni posible casi ir a tutorías, pues los trabajos que tenía tan absorbentos, un supermercado, una zona franca, pero son tan buenos los libros y las orientaciones que, solito, uno tiene que empezar a estudiar solito, porque la internet en aquellos años tampoco era como tan fácil como ahora. Pero yo pienso que las ganas de estudiar, ser un poquito organizado, disciplinado, y tener metas claras, eso es indispensable para estudiar en la UNED, y ahora en estos tiempos que hay tanta tecnología y tantos recursos, pues es más fácil. Es simplemente tener claro qué quiero, dónde quiero estar, y organizarse. Organizarse, de cumplir los plazos, los tiempos, y es posible. Y no es tan difícil, es simplemente organizarse. Si a uno le dicen, estudie en la semana 1, 10 hojitas de la 1 a la 10, hagámoslo. Hagamos un resumito, hagamos un esquema, y la segunda semana estudiemos las 10 páginas más, o las 20 páginas, pero no dejar todo para último, ese es el éxito. Y tener claro uno qué quiere, porque a mí me llegan a visitar muchas muchachas, que yo atiendo miles de estudiantes del colegio, de la universidad, que llegan con lista de problemas, de situaciones. Entonces le digo yo, o sea, está bien, o sea, esa es la base que tenemos para decir, bueno, yo no quiero vivir esta vida, estas cosas, porque son muchas, ¿verdad?, las que viven. Que para mí todas las he vivido, yo no voy a entrar en detalles de eso, pero ahí me encuentran una mujer con problemas de relaciones, de hijos, de familia, de padres, yo todas las conozco porque las he vivido. Lo importante es qué estoy haciendo a partir de ahora, en adelante, para que eso cambie. Y la mejor herramienta es estudiar, y no es un asunto de dinero. En el caso mío yo siempre me pagué los estudios porque siempre trabajé, no me iban a dar becas. Pero aquí la UNED da becas, para las que del todo siente que no tienen un solo centavo para trabajar, para pagar estudios, la universidad, la UNED, y muchas, tienen becas 100%. Es nada más que uno quiera y se organiza. Y es posible, hay computadoras, hay bibliotecas, hay laboratorios. Entonces, es nada más que uno quiera cambiar esa situación que vive ahorita y empezar a trabajar y a construir ese futuro que quiere. Estamos transmitiendo desde el Centro Regional de la UNED, en el Cocal de Punta Arenas. Estamos con la señora directora, doña Cindy Scafidi Ampie. Nos ha contado ya todas las dificultades que ella ha pasado. No sé si quiere agregar para luego pasar a hablar ya de la UNED en sí. ¿Algo más? No, a las personas que van a tener la oportunidad de ver esta entrevista, que realmente vale la pena invertir. Y hay que invertir como en sacrificio de tiempo, ahorita de reducir tal vez una salidita, un paseo, algo así. Porque realmente, si uno invierte en estudiar y hacer las cosas ordenadamente, llega a salir el sol. Yo siempre digo, sale el sol, porque en el caso mío, yo del 94 al 2003, fueron años de que yo, digamos, para mi hijo y para mí era lo mínimo, lo básico, porque siempre tenía que pagar la universidad y muchas cosas. Pero llega el momento en que ya, en el 2003, tuve la anécdota de que fue el primer año que yo me fui con un aguinaldo a comprar cosas para mi hijo, lo que quería, lo que yo quería. Pero del 94 al 2003, eso no fue posible. Siempre fue lo mínimo, porque había prioridades, que iba a estudiar y eso. Pero el sol llega, pero hay gente que no hace nada, que no se sacrifica, que no se organiza y toda la vida vive en calamidad. Pero es un asunto, una decisión personalísima, porque sí hay formas de ver el sol. Muy bien, pues tenemos este mensaje de una persona que hoy ocupa el puesto de directora aquí en el Centro Regional de la UNED de Punta Arenas y que, pues, ha vivido toda una serie de situaciones difíciles y que, pues, nos aconseja, desde esa parte muy personal, nos aconseja y los aconseja a todas las personas que quieran superarse, que es posible hacerlo. Estamos, como les decía, transmitiendo desde la UNED, este centro regional, recordemos que en Punta Arenas, desde los años 50, ya hubo personas que se interesaron porque se tuviera aquí en Punta Arenas un centro universitario, un centro de educación superior. Ya las escuelas, la Antonio Gámez, la escuela de varones, fue la primera que apareció en Punta Arenas desde 1870, luego, posteriormente, 10 años después, apareció la escuela de Elia Urbina de Guevara, y ya había dos escuelas. En 1941 aparece el Liceo José Martí, pero faltaba la educación superior. Y entonces, a partir de 1950, hay una serie de gente que ya ha tenido la oportunidad de ir a estudiar a San José. Recordemos a don Anselmo Pérez, a don Arturo Ruiz, que ya estaban regresando a Punta Arenas, graduados de abogados, y entonces ellos ya tenían en mente la visión de traer o de poner en Punta Arenas un centro. Pero eso no se va a hacer realidad en los años 50, se va a hacer realidad hasta los años 70, ¿verdad? Cuando llega a Punta Arenas el centro regional del Pacífico, de la sede de la Universidad de Costa Rica, y casi que inmediatamente llega la UNED. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso para hablar un poco con doña Cindy, toda esa trayectoria de la UNED, hasta hoy, aquí, en el Cocal de Punta Arenas, con unas instalaciones maravillosas. Ya regresamos. Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud, por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos, donde su opinión cuenta. Estamos transmitiendo desde la Universidad Estatal a Distancia, en su sede en el Cocal de Punta Arenas, con la señora directora doña Cindy Escafidi Ampie. Doña Cindy, entiendo que estamos en un momento, en una época en que en la UNED ha sucedido algo especial. Sí, señor. Sí, el pasado 3 de marzo celebramos el aniversario de la UNED, su creación. Estamos celebrando 45 años. Y, precisamente, esta sede de Punta Arenas fue creada ese mismo año, el 1 de julio. Entonces, la Universidad Estatal a Distancia comenzó en marzo del 77. Y en julio de ese mismo año, ya se abrió la sede en Punta Arenas. Sí, señor. Así es. Y ha venido evolucionando a nivel nacional. Y a este momento, bueno, está la sede número 9. Y a nivel nacional ya tenemos 36 sedes en todo el país. Muy bien. Recordemos que la Universidad Estatal a Distancia, como lo señala doña Cindy, se abrió aquí en Punta Arenas en el año 1977 y comenzó a hacer sus funciones en el Liceo José Martí, donde, precisamente, fue su primer director, don Nicolás Chen Apuica Balceta, que de Dios goce. Y luego, al finalizar de este año 1977, recordemos que se cerró la Escuela de Varones, que se llamaba Escuela Antonio Gámez González, y estos niños pasaron a la Escuela de Niñas, que se llama Delia Urbina Gutiérrez. Entonces, las instalaciones de la Escuela Antonio Gámez pasaron a poder de la Universidad de Costa Rica en el 77. Y ya en el 78 también va a funcionar, en estas instalaciones, la UNED, con la segunda directora, que fue doña Fresi López Castaño. Así es. ¿Verdad? ¿Qué más sigue ahí en la historia hasta llegar acá? Y ya luego pasa a la Escuela Moricañas. Este, sí. Ahí estuvo, ahorita no recuerdo el nombre de un señor que vive en Miramar, el tercero. No recuerdo, después sí, ya pasó a manos de don Gerardo Castro, que también el año pasado falleció. Él estuvo muchos años en la Escuela de Moricañas, que en el 94, cuando yo llegué a estudiar, era el director. Y después, él terminó su periodo, se jubiló, y llegó la doctora Evelyn Gutiérrez Soto, por 15 años aproximadamente. Y desde el 2014 estoy yo, sirviendo con mucho gusto. Este centro, ¿cuándo se inaugura? En el 2018 se inauguró este centro, una lucha de muchas personas, como Doña Chipita Falcón, estudiantes de la, representantes de los estudiantes de aquí, de esta sede, Doña Evelyn, y algunas otras personas que también colaboraron mucho en esa lucha, porque es como una lucha, ¿verdad? Claro. Hay que hacer, demostrarle a las autoridades superiores que la UNED de Punta Arenas también merecía un espacio como este. Y no dudo que ellos también no eran conscientes de eso, lo que pasa es que es por un asunto político, de otras prioridades, otras sedes, pero se dio la oportunidad. Y ahora estamos en esas instalaciones, que realmente están pensadas para ponerlas a disposición de toda la comunidad, independientemente que no sean estudiantes. Aquí tienen un espacio para muchas cosas que así deseen hacer. Para toda la comunidad, aunque no sean estudiantes de la UNED, ¿qué puede hacer la comunidad, gente de la comunidad, aquí en esta sede? Bueno, aquí se prestan las instalaciones para reuniones, para que se organicen, para que si hay alguien que quiere darles un taller, alguna capacitación y ocupan un espacio físico y equipo tecnológico, se pone a disposición siempre y cuando hagan la solicitud. Y también tenemos una biblioteca pública que cualquier persona de negocios, de asociación, un estudiante ahorita de escuela, de colegio, que tenga inconvenientes de uso de internet, o quieran no a base de datos, de información para sus estudios, nada más se presentan y se presentan a la biblioteca y se les da un espacio, ya sea la computadora o una mesa de estudio, y eso está a disposición de toda la comunidad. Entonces, de estudiantes a nivel escolar. Podrían venir a la universidad. Y estudiantes a nivel de secundaria. Y de otras universidades, empresarios, algún empleado, digamos, que ande haciendo una ruta y ocupa un momentito internet y sentarse en una sala para hacer algún informe, ahí está la biblioteca. Pues entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí, en el Cocal de Punta Arenas, esta sede que ofrece todos esos servicios, digamos, a la comunidad. No necesariamente deben ser estudiantes de la UNED. ¿Qué otras? ¿Cómo son las instalaciones? Vamos a irlas a ver ahora, vamos a irlas presentando. ¿Cómo está organizado este centro regional? Bueno, entonces, hablamos un poquito ya de la biblioteca. Claro. ¿Qué más podemos decir de la biblioteca? Tenemos, bueno, en la biblioteca, ellos hacen eventos para cursos de, si le decimos, normas APA, que son unos cursos básicos que ocupan todos los estudiantes para poder hacer, redactar informes, trabajos de investigación, porque eso es indispensable, ¿verdad? Para poder crecer universitariamente. Perdón. Entonces, aquí en la biblioteca de la UNED se ofrecen los cursos para usar APA, para conocer APA, que es el sistema de citación, de bibliografía, que se utiliza para hacer, para realizar cualquier trabajo de investigación. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay mucha gente que anda siempre, ¿cómo se usa APA 7? ¿Verdad? Sí, sí, la última versión. ¿Verdad? Y todo eso, entonces, ya saben, aquí en la UNED de Punta Arenas, en el COCAL, tienen ese servicio, esa explicación, aquí en la biblioteca. Así es. Ajá. ¿Qué más nos ofrece esta biblioteca? Es que tenemos muchos temas variados, más bien me gustaría que se hagan amigos de la página de la UNED de Punta Arenas, se llama UNED Punta Arenas, porque constantemente estamos haciendo invitaciones a diferentes talleres, de diferentes temas. Por ejemplo, la semana pasada se dio un taller con una experta sobre el cuido animal doméstico, y realmente, dichosamente, fue muy concurrida, y regaló un libro de autoría propia de ella, y así sucesivamente, ahora vamos a tener uno de polinización, y así varios temas, en el marco de la cátedra de Chepita Falcón, tenemos muchas actividades mensuales. Entonces, háganse amigos de la página para que participen en esas actividades, y también, a raíz de que tenemos dos laboratorios de cómputo, que también están a disposición de la comunidad, también estamos constantemente abriendo cursos de alfabetización digital, esto tiene para toda persona, que no sea estudiante de la UNED, o estudiante de la UNED, que quiera manejar mejor las computadoras, el Word, Excel, presentaciones PowerPoint, el correo, inclusive el WhatsApp, el teléfono WhatsApp, todas esas herramientas, Zoom, Skype, que se usan para reuniones, Teams, todo eso se está abriendo tallercitos para capacitar a la gente. Ah, pues, fíjense, todas estas herramientas que hoy son tan usadas, ¿verdad?, tan necesarias, a mí, por ejemplo, me llena de nervios cuando me dicen, dé una charla, una conferencia por Zoom, por ti, porque yo no sé qué es eso, yo fui profesor durante 39 años, pero siempre tenía los estudiantes sentados al frente, a un lado atrás y yo al frente, entonces, pues, me dicen de eso y ya, se me hace extrañísimo, se me cae, se cierra, no sé cómo enseñarles algo. Bueno, lo invitamos en el próximo taller. Claro, entonces, hay que venir, eso se llama alfabetización digital, o sea, aprender a leer y a escribir, pero... Y a conversar. Y a conversar con todas las plataformas tecnológicas actuales que son tan necesarias. Bueno, aparte de la biblioteca, ¿verdad?, ¿qué otra sección, qué otra parte de este centro? Y los laboratorios. Los laboratorios. También tenemos el auditorio, que es un área que ha funcionado para diferentes eventos artísticos, culturales, hasta para asuntos económicos, políticos, porque es un espacio que tiene todas las condiciones y recursos tecnológicos para propiciar esos encuentros de diferente índole, que la comunidad, las instituciones públicas, las ONG, pueden, inclusive estas empresas privadas que están haciendo el proyecto de la angostura, varias veces los hemos tenido aquí, convocando a los pescadores, explicándole el proyecto, porque este es un espacio para todos. Ese es el auditorio. El auditorio. ¿Para cuánta gente...? Bueno, normalmente son 60 personas, bien sentaditas, con sillas reclinables y mesas grandes y todo, pero dependiendo de los eventos y el aforo, pues se adaptan. Nosotros lo adaptamos. Si lo quieren tipo auditorio, pues se quitan las mesas, se ponen las sillas y podemos tener capacidad hasta para 80. Pero, este, dependiendo de la necesidad, hacemos todo lo posible para ajustar. Y también se cuenta, dice usted, con... Aulas, aulas, digamos, hay dos aulas que se pueden hacer dos en una, que ha servido de graduaciones para las escuelas que han venido a graduar a sus niños aquí. Es un edificio que es bastante versátil. Sí. Aquí se pueden hacer conciertos también al aire libre. Ponemos toldos. Sí, muchas gracias. Y este auditorio tiene toda la tecnología, los... Equipos para hacer reuniones de videollamadas internacionales, que algún conferencita internacional pueda participar en este evento local que estamos haciendo, lo podemos incorporar. Y tiene pantallas. Pantallas, sí. Para hacer proyecciones. Audio. Audio. Y todo eso está a disposición de la comunidad. Simplemente hacer la solicitud con tiempo, porque sí llegan muchas. Y nosotros siempre, el primero en pedirle, el primero en dársela. Ok. Siempre y cuando sea en beneficio comunal, ¿verdad? Claro. Es posible, porque también alguien puede estar pensando en dar una especie de cursito a la comunidad, algo así. Nada más pide las instalaciones y más bien bienvenido sean esas iniciativas de que alguien quiera aportar de su bagaje, experiencia, algún grupo en especial. Nada más nos pide las instalaciones y le prestamos los equipos, las instalaciones, las condiciones para que la gente venga a recibir ese taller. Perfecto. Entonces, ya saben, si alguien tiene una idea de impartir algo que beneficie a la comunidad, pues simplemente hace aquí la solicitud en la dirección. Con mucho gusto. Este, y estas instalaciones están no solo al servicio de los estudiantes de la UNED, sino de la comunidad en general. Sí. Me decía doña Cindy que hay varios laboratorios. Dos. Bueno, tenemos dos laboratorios de cómputo. Dos laboratorios de cómputo. Y tenemos laboratorios de física y química. Ajá. Estos están aquí porque hace muchos años los que estudiamos en la UNED teníamos que viajar a Palmar y a San José a recibir esos laboratorios. Ahora ya pues fue pensado con estas nuevas instalaciones de que aquí están los equipos y tienen todo, están totalmente acondicionados. De principio se está usando para los estudiantes que estudian las carreras de la UNED, pero si hay alguien que de verdad viene aquí a aportar algo, que implementa un proyecto en beneficio de los pescadores, de las mujeres, de toda cualquier población de nosotros y ocupa ese tipo de laboratorios, lo podemos conversar para que también sea utilizado en beneficio de algún proyecto para la comunidad con mucho gusto. Pero normalmente se utilizan en clases de la UNED. Sí, porque no ha habido ninguna solicitud externa, pero por eso lo estoy haciendo el comercial aquí con el permiso suyo. Claro. De que si alguien viene a plantear un proyecto importante para el desarrollo local de Punta Arenas y requiere algún laboratorio, pues podemos conversar para que este mismo sea facilitado. Se me ocurre, no sé si es una locura. Por ejemplo, a nivel de secundaria, se imparte química, se imparte biología en el cuarto ciclo. ¿Podría algún profesor solicitar un espacio de estos laboratorios para traer un grupo de estudiantes y hacer algún experimento o algo así? Sí, señor. Sí, nada más de conversarlo para jugar, para poder tener las condiciones y hacer la gestión correspondiente, pero sí es posible, sí es posible. Sí, porque le digo yo porque a nivel de secundaria a veces las instituciones no cuentan con la infraestructura necesaria. Por ejemplo, recuerdo que el Liceo José Martí tenía de antiguo un laboratorio muy equipado en su momento, pero ya luego quedó, pienso, desactualizado. Sí, sí, yo me acuerdo de los bebés. Claro, sí, los fetos y todo eso, por supuesto. Pero, bueno, ya está desactualizado. Entonces, hoy en estas instituciones se imparte química, se imparte física, biología, pero de manera teórica. Sí, 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 sí. ¿Verdad? O con algún experimento que hagan los chiquillos en la casa y ojalá que les explote. Sí. Entonces, pienso que tal vez se pueda... Podemos conversar y con mucho gusto. Muy bien, entonces también una invitación a los profesores de biología, de química, de las instituciones de secundaria de Punta Arenas, para que se acerquen a la UNED y ver en qué se puede ayudar aquí. Sí, claro que sí. Vamos a ir a un corte comercial y estamos regresando desde la UNED en el Cocal de Punta Arenas con su programa Noches de Cultura. Hola, hola, me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica. ¡Vámonos de Tour! Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos desde la UNED de Punta Arenas en el Cocal. Doña Cindy, ¿qué otras cosas nos ofrece la UNED? Nosotros tenemos un colegio que se llama Colegio Nacional de Educación a Distancia. Es un colegio que las personas adultas mayores de 18 años que no sean egresados de colegio, que tengan pendientes materias ganadas de algún nivel académico. Todos son reconocidos por el MED, traen la certificación, el título correspondiente, ya sea de sexto o de tercero, según corresponda, y matriculan con nosotros cada seis meses. ¿Tienen que traer un título? Si damos sexto, si van a entrar a séptimo. Pero si tienes sexto y ha ganado dos materias de séptimo, me trae la certificación de esas dos materias ganadas, se las reconocemos y matricula la diferencia de séptimo. Y puede continuar cuarto y quinto. ¿Y si, por ejemplo, ya terminó séptimo, ganó todo séptimo? La certificación de séptimo con el título de sexto para matricular octavo. Igual, si ganó octavo, para matricular noveno. Y si ganó noveno y tiene alguna materia ganada de cuarto, décimo, entonces igual la certificación con el título noveno para matricular este décimo. ¿Y hacen bachillerato? Hacen ahora pruebas de faro. Ya el bachillerato, ahora se llama faro. Sí, sí, sí. Sí, y vieras que es un programa muy exitoso porque yo lo tengo desde el 2017. Antes que yo estuviera había estado. Cuando yo me incorporo como directora lo vuelvo a traer a Punta Arenas y hemos graduado como 100 personas por semestre, de adultos, de todo tipo de edades. Y realmente... Tienen que ser mayores de 18 años, eso sí, esa es la condición. Sí, y que no sean egresados, que tengan materias pendientes de cierta edad. O sea, que no hayan terminado el quinto año y que solo les falte bachillerato. Eso no puede ser. Exactamente, sí. Y quería decirles también que pronto vamos a publicar unos cursos que van a dar unos universitarios de la UCR que quieren colaborar con nosotros para dar clases nivelatorias de química, física y matemáticas. Inclusive el examen de admisión de la UCR. El examen de admisión. Sí, ellos se acercaron y quieren colaborar y como decíamos ahora, la UNED es abierta para todos los que quieran venir a aportar a la comunidad punta arenense y ellos sí lo pidieron, ellos son tres muchachos y estamos nada más agendándolos para que esos talleres se abran. Y estos talleres de química, física y matemática, son para nivelación de qué, de secundaria o... De universitaria. No sirven como para bachillerato, para presentar los exámenes de bachillerato. Estamos viendo esos detalles, pero son programas que les quería dar un ejemplo de una persona que tiene iniciativa de querer colaborar y que nosotros estamos acogiendo y que prontamente vamos a publicar en la página UNED Punta Arenas del Facebook para que ya la gente lo aproveche. Ahorita no tengo el detalle porque están en eso, pero son programas gratuitos, totalmente gratuitos, en beneficio de la población estudiantil, ya sea de colegio, bachiller o de universidad. Este colegio del que usted hablaba, CONET, funciona con el mismo sistema de la UNED, a distancia, tal vez nos amplía más esto para que las personas que estén interesadas, pues sepan cómo es el funcionamiento. Bueno, hasta el 2019 era a distancia, con un poquito presencial los sábados y domingos con tutorías y los exámenes presenciales. Durante dos años estuvo 100% a distancia, pero a partir de este año va a estar a distancia, pero los exámenes sí son presenciales. No hay ninguna clase presencial. No, solo los exámenes. Solo los exámenes. Sí. Con tutor, con un tutor asignado. Los estudiantes trabajan con textos. Con textos, sí, 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 se les da los textos, sí, señor. Y tienen la opción de llamar a un tutor. Sí, sí, sí. Tienen un tutor. De hecho, aquí nosotros tenemos contratados un profesor por cada grupo, en cada materia. Ajá. ¿Y sí? ¿Pueden llamarlo o pueden venir aquí a entrevistarse con el tutor? Bueno, eso se hace si ellos sí lo piden. Los profesores están anuentes a venir a... Cuando hay algún caso especial que quiera algo presencial, ellos sacan la cita, se organizan y vienen y los atienden aquí. Sí lo han hecho. Pero la mayoría trabajan, entonces les cuesta mucho y se hace virtual. Virtual y WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp. Todo lo que me hacen, se apoyan, se atienden con el profesor y así. O por teléfono, por correo. Y la misma plataforma. La plataforma tiene un espacio de consultas. Ajá. Sí. Pero también entonces cabe la posibilidad de que vengan acá y se entreviste con el profesor. Sí, 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 sí. ¿Individual o grupito? Grupito, normalmente, si es... O sea, solo uno tiene la iniciativa, la necesidad, el profesor lo hace el esfuerzo y lo atiende. Pero aprovechan, hacerlo público para que se suman unos, dos, tres más. Pero es bastante pequeñito los grupitos. Bueno, ya para ir finalizando, doña Cindy, ¿qué otras opciones nos da aquí la UNED? Por ejemplo, en carreras. Ajá, es importante. Sí. Bueno, la UNED tiene cuatro escuelas. Ajá. Las carreras de educación, tiene toda la gama de educación, especialidad de personas con necesidades especiales, de profesoras de inglés, de francés, de primero y segundo ciclo, en educación para licenciaturas en estudios sociales cívicas, el profesorado de matemáticas, profesorado de ciencias, en las de administración de empresas... Perdón, ¿no tiene profesorado en español? No, no tiene profesorado en español, no. Este, hay que hacer la lucha, ¿verdad? Ah, sí, claro. Este, tenemos las de administración de empresas con énfasis, en diferentes énfasis, hay muchos énfasis de contabilidad, finanzas, mercadeo, gerencia, comercio internacional. Entonces, la gente estudia administración básica, el diplomado, y después, este, escoge algún énfasis, también tenemos en recursos humanos, que, por parte de los míos, administración. Este, y después está la de ciencias exactas, que son las ingenierías, ingenierías con muchos énfasis, informática, ingeniero agrónomo, ingeniero industrial, hay una licenciatura en telecomunicaciones. La UNED tiene una amplia gama de oferta, y lo más importante es que todas las carreras de la UNED están disponibles en todo el país. No es como la UCR, que tiene dos sedes, dos carreras aquí, y si usted se moviliza de Punta Arenas para San José, ya como que se desconecta. En cambio, la UNED no, la UNED es la plataforma total, completa, en cualquier centro que usted esté. Y a nivel de títulos, ¿qué opciones? ¿Bachillerato? ¿Ofrece diplomados? Diplomado, bachiller, licenciatura, maestría, doctorados. Ofrece doctorados también. Sí, y también son reconocidas, están acreditadas. Acreditadas. Prácticamente casi todas están acreditadas. Perfecto. Y es la más barata, a nivel nacional es la más barata. Muy bien, entonces. Perdón, y es la única que da los materiales, los libros. Les da a los estudiantes los libros, no los tienen que comprar. No los tienen que comprar, están incluidos en la matrícula. ¿En cualquier nivel? En cualquier nivel. Solo doctorado, maestría no, pero lo que es grado, diplomado, están incluidos los materiales. Entonces, los posgrados no. No, no todos, tal vez alguna parte, pero no todos. Ok. Bueno, entonces ya saben, desde diplomado, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, todos los títulos académicos los ofrece en las distintas profesiones, carreras, la Universidad Estatal a distancia y en todas las sedes del país. Doña Cindy, ya estamos llegando al final de este programa, porque bueno, el tiempo siempre es enemigo número uno, ¿verdad? Siempre quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, no se puede. Tal vez, doña Cindy, a partir de toda esa experiencia de vida que usted ha tenido desde su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud, todas las dificultades que usted fue logrando poco a poco, vencer, superar, llegar a ser una profesional, ser una, pertenecer al Consejo Municipal de Punta Arinas, ahora ser directora de la Universidad Estatal a distancia de la sede de Punta Arinas. Tal vez, un mensaje muy rápido, en un minuto, para todos y para todas, ¿qué nos puede decir para finalizar este programa? Miras que ya con esto que usted dice de toda la experiencia, yo pienso que enfocarnos en ser agradecidos, que no todo lo que nosotros vivimos es malo, siempre hay que buscar lo positivo en todo, y algo siempre, lo que parece malo, hay algo que nos enseña y nos debe permitir pensar y orientar y replantearnos, ¿qué sigue? Y ahí es cuando empezamos a enderezar, como quien dice, el árbol y empezar a construir, porque si tenemos problemas de vicios, eso ya hay que replantearlo, si tenemos un problema familiar, pues buscarle cómo sanar, buscar el camino, y si de verdad quiere salir avante, tiene que estudiar, independientemente de la edad que tenga y todo, estudiar y sanar, sanar y ser agradecidos, porque si nos quedamos con la negatividad y los rencores, nos hundimos más, así que ser agradecidos con todas las personas, con la vida, con las cosas, y vamos a empezar a ver la luz. Muchas gracias, doña Cindy, muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este programa Noches de Cultura. Muy buenas noches. Muchas gracias.